Muy buenas amigos y amigas, ¿buscáis la planta espiral y no sabéis dónde encontrarla? Es normal porque aparece en biomas algo complicados, pero no os preocupéis porque os voy a mostrar dos lugares donde podréis encontrarla sin mucho problema. Por cierto, no olvides dar a la campanita y suscribirte al canal para estar al tanto de nuestras últimas guías. Que yo sepa, la planta espiral solo tiene un uso en cuanto a fabricación. Se usa para fabricar las fibras sintéticas, pero aún así es muy importante porque las fibras sintéticas son imprescindibles para fabricar el frío traje y el traje de buceo reforzado. Además, también necesitaremos fibras sintéticas para fabricar el módulo MK1 del traje Pram y el módulo MK2 del Citrook. Así que te recomiendo que una vez recolectes algunas semillas de la planta espiral, plantes algunas semillas en tu huerto cerca de tu base, así te ahorrarás muchos viajes y problemas para recolectarlas en el futuro. Por cierto, muchas gracias a Daniel por esta idea. Perdón por la demora, pero estuve algo saturado estas semanas atrás. Muchas gracias, Daniel. Ló goods Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que estate preparado para salir corriendo si hiciera falta. Gracias. Y hasta acá el video sobre dónde encontrar la planta espiral en Subnáutica Veloucero. Si les sirvió, no olviden dejarnos su like y suscribirse al canal. Muchas gracias por vernos y muchos éxitos. Saludos.